En esta jornada, que es la Jornada del Emprendedor Tecnológico, es una jornada que hemos organizado conjuntamente con la Secretaría de Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Planeamiento de Industria y el Departamento de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, de forma tal de promover en nuestra provincia esta actividad que es el desarrollo del software, en concordancia un poco con un proyecto que venimos impulsando desde el Ministerio de Planeamiento de Industria y financiado por el CFI, que es el desarrollo de la industria del software en nuestra provincia. A su vez, también en este encuentro se va a presentar un concurso que les va a dar la posibilidad a nuestros desarrolladores riojanos de participar y promover la propia industria del software, sus propias empresas, sus propios emprendimientos, en desarrollos que van a ser aplicados a distintas áreas de la industria riojana. Que eso va a estar a cargo del Secretario de Ciencia y Tecnología de la provincia, que es el ingeniero Javier Tineo. La verdad que estamos muy, muy contentos porque ya en el marco de este proyecto, que en la primera etapa lo que hicimos fue un relevamiento de los recursos humanos que hay en nuestra provincia, después hicimos una etapa de capacitación, estamos en etapa de capacitación y al último articulación con empresas. Lo que vamos logrando ya es casi 20 puestos de trabajo generados, que son empresas de Buenos Aires que han contratado profesionales riojanos, e incluso hay dos empresas que se erradicaron en la provincia, una se erradicó en Chilecito, contratando tres recursos humanos de la rioja, y otra se erradicó acá en la capital, que es práctica, que ha contratado, ahora va contratando nueve profesionales de acá, este grado desde nuestra universidad.